Estos son los cuatro pasos para no caer en la temida Friend Zone. Muéstrate atractivo para la otra persona. Una de las razones por las que las personas terminan siendo solo amigos es porque no son atractivos para la persona que desean. Solo crean sentimientos de afinidad sin ningún tipo de atracción o seducción. Así será imposible que la otra persona lo desee. Encuentra intereses en común. A veces uno cae en la Friend Zone porque simplemente no es compatible con la persona que pretende. O son demasiado diferentes para tener una relación mutuamente satisfactoria. Están tratando con la persona equivocada. Arriesgate. En lugar de quedarte atascado en la zona de amigos por tener miedo, es mejor indicar tus intenciones desde el comienzo. Si la otra persona no está interesada, entonces es mejor que des un paso al costado. No te entregues tan fácilmente. La principal razón por qué las personas terminan en la Friend Zone es porque son demasiado entregadas. Hacen todo el trabajo. Por lo tanto, para evitar la zona de amigos, el esfuerzo y la inversión deben ser equilibrada en ambos lados. Las necesidades de las dos personas deben ser satisfechas en medidas más o menos equivalentes.